Fue denominada la pelea del siglo. El estadounidense Floyd Mayweather venció al filipino Manny Pacquiao por decisión unánime este sábado en el MGM de Las Vegas. Luego de 12 rondas peleadas, Mayweather de 38 años se impuso ante Pacquiao de 36 y unificó los tres títulos mundiales de categoría welter. La pelea, que tardó 16 años para concretarse, no fue del agrado de muchos de los 16.000 espectadores presentes, aunque Mayweather dice que él hizo una pelea brillante. Aprovechó la rueda de prensa luego de la pelea para desquitarse con los periodistas que, según él, nunca lo pusieron como favorito. Ustedes fueron los que dijeron que seguramente Floyd perderá. Floyd tiene miedo. Floyd es un cobarde. Floyd es una gallina. Ustedes escribieron todas esas historias. Les dije que les iba a hacer comer sus palabras. Y eso hice. Les hice comer sus palabras. El filipino Manny Pacquiao dijo sentirse sorprendido por su derrota ante el estadounidense. Declaró que mantuvo la ofensiva en todo momento y que, aunque una molestia en el hombro le impidió estar a su 100%, siente que ganó la pelea. En la tercera ronda sentí el dolor en mi hombro. Lancé un montón de combinaciones, pero tuve que retroceder porque me dolía. Concluyó diciendo que es muy difícil boxear ante un hombre que corre por todo el cuadrilátero, pero que así es la forma de Mayweather. Por otra parte, el estadounidense aprovechó para decir que tendrá una última pelea en septiembre y luego se retira.